Y para eso tenemos que saber algo de cómo funciona el tema este de la globalización. Si yo soy un señor que fabrica tornillos o alpargatas y quiero venderlas en la China o por ahí o en Suecia, pues muy bien, pues eso es globalización, pero eso no tiene más problema que que yo sea capaz de montar una redistribución que esté bien. Pero si yo quiero hacer lo mismo con comida, la cosa es distinta, porque la comida, los alimentos, son productos perecederos. Mientras que las alpargatas y los tornillos, hasta que no se demuestre lo contrario, no son productos perecederos. Entonces, ¿qué hacen los señores de la gran industria agroalimentaria para hacer lo que hacen sus compañeros y colegas de las otras industrias y poder distribuir tanto y por todo el mundo y tantos productos? Pues tienen un truco. Un truco que tiene como finalidad transformar lo que es perecedero en imperecedero o por lo menos que aguante mucho más. Y ese truco son los aditivos químicos, antioxidantes, conservantes, que tienen como finalidad que ese producto aguante todo ese transporte, que aguante en el almacén del supermercado, que aguante en la exantería del supermercado y que luego aguante también nuestras casas. El truco son los conservantes, los aditivos, los antioxidantes y después una extensa nómina de productos nuevos que se han venido a añadir también, como son antiespesantes, emulgentes, colorantes, potenciadores del sabor y todo eso. Bueno, pues ahora para saber si la globalización es también genérico nuestro, tendremos que analizar qué pasa con estos aditivos químicos, para ver si estos aditivos químicos son buenos, son malos o son regulares, para ver si pueden ser nocivos para la salud o son irrupulos. Estos aditivos están admitidos por la ley, pero los científicos, especialmente los científicos críticos, no los científicos que están a sueldo de la gran industria agroalimentaria, lo tienen bajo sospecha por dos motivos principalmente. El primer motivo es porque no se sabe cuál es el efecto a largo plazo de estos aditivos químicos en el cuerpo. Porque no se ha aprobado a largo plazo, y no se ha aprobado a largo plazo porque la industria no tiene paciencia. O sea, faltaría más que una vez que la industria tenía todo a su disposición, como son las grandes redes de transporte, las flotas de camiones, la caída de los aranceles, y todas las condiciones favorables que le ha producido la Comunidad Europea, que para eso se hizo, para hacer negocios, tuvieran la paciencia de decir, no, vamos a esperar 10 años, 15 años, vamos a esperar más tiempo para ver qué sucede cuando tanto producto químico se acumula al cuerpo humano. Por lo tanto, esto no lo sabe nadie. Y eso quiere decir que somos todos como ratas de laboratorio, que estamos en un experimento bastante caótico, viendo a ver qué es lo que va a pasar y lo que va a pasar. Oh, por favor, es que tengo que pegarme. Uy, qué diferencia. Estaba insurriendo. El segundo problema es que no se sabe cómo pueden reaccionar unos productos químicos con los otros dentro del cuerpo. Los aditivos químicos son productos químicos. Y los productos químicos tienen una tendencia a combinarse los unos con los otros, especialmente a altas temperaturas o moderadamente altas, como son las que hay dentro del tracto digestivo, y a producir productos químicos nuevos. Esto está pasando continuamente dentro del cuerpo, y teniendo en cuenta el número completamente bestial, la cantidad enorme de productos de este tipo que nos estamos tragando cada día, pues es imposible predecir qué otros nuevos productos químicos, quizá tóxicos, se están generando en los cuerpos. Yo, de todos modos, hace cosa de 20 años, leí una revista científica, pues, un caso que es una excepción, porque aquí sí que se sabe que lo que pasa cuando se mezclan dos productos de este tipo que en apariencia son inocuos en sí mismos. Y era un artículo que hablaba de lo que podía suceder cuando hacemos algo tan normal como tomarnos un aperitivo de una copa de vino o de cerveza con un poco de fiambre. El fiambre contiene nitrato, es un producto que se utiliza para el curado, y el vino y la cerveza contienen un agente químico que son las aminas. Cuando se mezclan las aminas con los nitratos ya en la boca, se produce, se genera un producto químico nuevo que se llama nitrosamina, y ese producto es reconocido por los médicos como un potente agente cancerígeno. Gracias.